Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro y ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arancó el alma Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy Tú que juraste, que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy ¡Gracias!